¿Qué es la alerta? En Chile, puede afectar a sus comunidades. Por eso ellos manejan un rango de alerta, en este caso verde, que es el monitoreo constante y entre comillas una visita permanente a ver cuáles son las actividades que está generando el volcán. Bueno, surge la alerta a través de un movimiento sísmico que puede estar o no relacionado con el edificio volcánico, que está muy lejos, está a más de 25 kilómetros del mismo, en dirección hacia la Argentina. Para nosotros, la locación más cerca que tenemos es la estancia del Chacay, en la zona de Tunuyán, que corresponde al Manzano Histórico, conocido como Manzano Histórico, que está a 50 kilómetros. La ciudad de Mendoza está a algo más de 100 kilómetros, o sea que efectos primarios que tengan que ver con la actividad volcánica en sí, nosotros no los vamos a tener. Sí podemos llegar a recibir, como ha ocurrido con los últimos volcanes en la zona sur, si hay algún tipo de fumarola o algún tipo de pluma que vaya a eyectarse desde el volcán, que lo tengamos sobre algún centro poblado o la ciudad de Mendoza, en función de lo que dicten los vientos. Para eso, dentro del plan familia y los consejos que están subidos en la web de gobierno, a través del link del Ministerio de Seguridad, que se puede bajar, están las recomendaciones útiles para el caso de la emergencia volcánica. Hay un plan provincial que está establecido con eso y en función de eso nosotros vamos a actuar. En este momento, el Estado Nacional no ha generado ninguna alerta para nosotros. No hay ninguna otra cosa en la naturaleza que nos diga que nosotros necesitemos estar en el periodo de alerta de alguna naturaleza.